Bueno, buenas tardes, quiero saludar a todos los presentes, los chicos y las chicas. Soy Cristiana Yodegui, soy brasileña, trabajo con educación de las relaciones étnico-raciales. Antes de empezar justamente lo que es la comunicación de esta tarde, voy a puntuar algunas cosas que entre nosotros hemos mencionado aquí. Lo primero, cuando estaban ahí los chavales, la chavala aquí, hablaba un poco de su malestar en los medios educacionales, ¿no? Y luego decían que no sabían cómo explicarlo. Es que tampoco me parece que son ellos que tienen que explicar. Si no, nosotros tenemos ahí nuestras interpretaciones y a partir de eso demandamos que haya una explicación por parte del Estado, o de los estados donde estamos, ¿no? Sea como autóctono, sea como inmigrante, da igual. Luego, en otro momento estuvimos hablando de por qué con tantas leyes, con tantas proposiciones, tantos discursos, no logramos efectivar lo que queremos, ¿no? Y entonces yo voy a retomar lo que dijo el hermano Rasba, que el lugar de los negros no es el gueto, ¿no? Y de no ser el gueto, voy a hablar un poco de la experiencia en Brasil, de cómo estamos ocupando los espacios en la universidad, determinados espacios en la universidad, justamente para promover algún cambio, algún cambio que es por una parte teórico, de generar conocimiento científico y también cultural, pero por otra parte como proposición efectiva de políticas públicas, ¿no? Bueno, como, bueno, como soy ahí un poco liada con el tema de la lengua, os voy a pedir permiso porque voy a leer para también no desbordar tanto. El tema de la comunicación es de colonialidad y epistemología negra en el marco del pensamiento negro contemporáneo en Brasil. Acerca de este tema voy a hacer una síntesis de carácter informativo, pero que quizás si hay oportunidades podemos profundizar por las intervenciones que podéis hacer. Puede ser al final o si en algún momento salta algo más que queréis intervenir, pues tengáis la palabra. Antes de empezar a hablar acerca del pensamiento negro contemporáneo, quiero señalar el eje del escenario político en lo cual se mueven las políticas de promoción de igualdad racial. Desde 2003 entramos en un momento relativamente distinto en términos de negociaciones entre el gobierno y la población negra de cara a la democracia racial. De hecho, se han abierto frentes de trabajo institucionales y se establecieron espacios propios para la cuestión racial negra en la estructura estatal. Sin embargo, los dispositivos legales que disponemos actualmente para concretar las políticas públicas tanto pueden alterar la dinámica nacional orientándose a la superación de la desigualdad, como también pueden fomentar el juego capitalista que apenas administra la miseria para mantener su sistema de explotación. Y por ello tienen que negociar los mínimos derechos con los sectores imaginados. Esto estuvimos hablando en un momento y otro, el mismo problema. Por un lado tenemos ahí ya algunos avances formales, pero por otro lado seguimos en el mismo rollo que nos están utilizando. Entonces, desde mi esfera de actuación, que es la educación dentro de la universidad, pero también dentro de las escuelas públicas, qué tipo de cosas estamos intentando hacer para movernos de este espacio de contradicción. Así que lo que voy a presentar bajo el título Pensamiento Negro Contemporáneo no se lanza como algo que va a solucionar toda la problemática que involucra la cuestión negra, pero se presenta como una base fundamental que aporta técnicamente determinados cambios que perseguimos dentro de lo que son los derechos fundamentales. Recientemente estuvimos en la tertulia de Uruáfrica afirmando que además de las leyes y políticas públicas de enfrentamiento a la discriminación racial, para avanzar concretamente y no solo formalmente, necesitamos liberar nuestras mentes del repertorio etnocéntrico que secuestra nuestro sentido de pertenecimiento comunitario. O sea, porque estamos ahí siempre reclamando dónde estamos, pero luego no hay una efectividad en lo que vamos a hacer. Y porque en mi país, por ejemplo, somos una mayoría estadísticamente, pero siguen referiendo a nosotros y lo aceptamos como minoría étnica. Entonces, ¿por qué este tipo de cosas se producen? El proceso de rescate de nuestra identidad originaria y de los fundamentos que pavimentan nuestra vida como comunidad negra, llamamos decolonialidad, que es justamente el empeño que tenemos ahora mismo de rescatar lo que nos ha sido estirpado, pero también producir desde nosotros y nosotros el tipo de concepto y el tipo de saber que nos conviene. Somos conscientes de que la democracia racial solo logrará realizarse en el escenario social tras haber concretado una base de concienciación de la cuestión racial por medio de un giro epistemológico. Estamos hablando ahí de lo que se suele llamar conciencia negra, ¿no? Este giro epistemológico nada más es que la decolonialidad del pensamiento, la desconstrucción del legado eurocéntrico del conocimiento. Sin embargo, verificamos que por coherencia con el propio sistema cognitivo, sabemos que para oponerse a un sistema lógico de razonamiento, hay que se presentar otro sistema. Esta alternativa epistemológica titulamos hasta ahora en Brasil pensamiento negro contemporáneo y voy a referirme como PNC para no estar siempre con esto que es tan largo. La referencia que hago al PNC tiene que ver con un proceso de construcción de un conjunto teórico de renovación epistemológica pertinente a los diversos campos del saber. Pero también guarda relación con el ámbito práctico con una asignatura que llevamos a cabo en la Universidad de Brasilia más específicamente y que tiene que ver con una respuesta que hemos generado después de haber sufrido colectivamente una serie de actitudes racistas dentro de la universidad, sea en el campo epistemológico, sea en el campo de convivencia, incluso político. El término contemporáneo lo voy a sumarizar aquí. Lo utilizamos para hacer una distinción con el tiempo en que en Brasil o más bien la gente estaba más volcada a la producción norteamericana y panafricanista, de la cual reconocemos mucha aportación, pero que tampoco hemos dejado ahí de producir cosas más específicas para nuestro contexto. Y también en otro tiempo que, bueno, eso sigue vigente, pero ya tenemos ahí alguna cosa novedosa, en que la gente que seguía produciendo ahí, sobre todo los hombres negros, lo producían desde una mirada eurocéntrica. O sea, era la misma cosa que tener un blanco o una blanca escribiendo la misma historia, la historia única como nos cuenta Chimamanda, ¿no? Entonces la expresión pensamiento negro se constituye como respuesta opositora a la vigencia de un pensamiento hegemónico universalizado. Y el PCN, el PNIC, reúne la producción de estudiosos negros y negras que fomentan una perspectiva metodológica innovadora acerca de los estudios de la historia y de la cultura negra. ¿De qué forma es esta innovación? Estamos centrados y centradas en nuestra propia realidad como comunidad negra y intentamos escribir y dar respuesta conceptual a las demandas sociales, reales, concretas que tenemos. Pero eso sin, buscando no estar tutelados o tuteladas por las teorías conocidas de toda la vida de la academia en su cultura clásica. Así que el PNIC, por un lado, intenta superar las deformidades provocadas en sus campos epistemológicos por el etnocentrismo y a la vez intenta proporcionar elementos teóricos prácticos pertinentes a las acciones y políticas públicas que se orientan al proceso de enfrentamiento de la desigualdad racial. Por intelectual negro o negra, y ahí me parece que es el núcleo generador de potencia que podemos tener, por intelectual negro o negra entendemos la persona que es negra en su integralidad, es decir, que además de su fenótipo o identidad negra, también es consciente de su condición como tal y por lo tanto se considera implicada en la cuestión racial a la cual se enfrenta desde su posicionamiento político. Es decir, que desde los 80, los 70, estuvimos ahí en cuanto a movimiento, no intentando solamente que la gente negra acceda a la universidad, más bien intentamos infiltrarnos en las universidades y dentro de ellas crear como núcleos de estudios afro-brasileños, africanos y afro-brasileños y tener una militancia dentro de la universidad, generando intelectuales negros y negras, pero con el comprometimiento de entrar negro en la universidad y salir negro, porque generalmente lo que pasa es que tenemos ahí toda una estructura que tenemos que afrontar en que la persona accede, como por ejemplo ahora con el sistema de cotas, cada vez más tenemos estudiantes negros y negras en la universidad y estas personas llegan junto con sus demandas, ¿no? Y quieren hacer estudios vinculados a la causa negra. Pero hay toda una ingeniosidad, vamos a ver si lo logro decir, blanca, blanco-céntrica, y que hace con que eso no sea posible. En la mayoría de las veces, el estudiante para, deja de estar ahí, o si sale, sale con una mentalidad secuestrada, blanqueada, y es eso justamente lo que no queremos. Y bueno, de tener ya avanzado en algunos núcleos, de tener intelectuales negros y negras como tal, ¿cuál es el tipo de avance que podemos tener? Justamente cuando se crea, y esto estoy hablando desde 2003 para acá, alguna estructura, algunos sectores dentro del Estado brasileño, como Secretarías de Promoción de la Igualdad Racial, ya tenemos como una formación ya propia de intelectualidad negra para indicar nuestros representantes, y eso no ha sido hecho de una forma partidaria, sino que desde el seno del propio movimiento negro, y que esta gente esté ahí de una manera capacitada, en términos profesionales en general, pero en términos de conciencia negra también, para no solo indicar qué tipo de políticas públicas podemos tener, sino bien redactar de manera que no se nos hagan trampas con los formalismos intelectuales teóricos. Entonces son, sobre todo mujeres, en este momento, aunque hay chicos, pero es una frente muy liderada por las mujeres negras en Brasil, que tiene ahí este compromiso. Entonces, bueno, muchas veces, y ahora sobre todo con el tema de la marcha, se habla mucho del gobierno Lula, del gobierno del PT, que se ha hecho y tal, y a la gente les parece que ha sido como una concesión que nos ha dado el gobierno, cuando más bien ha sido una articulación de una lucha secular que tenemos dentro del país, y que llegamos al punto de que nos movemos de la calle y podemos estar sentados, aunque con mucha dificultad, en la mesa para negociar. Pero eso solo logrará efecto si tenemos gente capacitada para eso y más, además de capacitada colectivamente, porque siempre hemos tenido, pero hace falta esa coordinación colectiva, eso sí es novedoso, que tengamos gente comprometida con la cuestión racial y que no la va a negociar con cuestiones partidarias y cosas de este tipo. En términos conceptuales, ¿para qué sirve también manejar este concepto de pensamiento negro contemporáneo? Se ha dicho desde las academias, pero también en la vida social se concretiza y lo vivimos, esta idea de que todo que va en dirección al contexto negro es retraso, ¿no? Se ve como una brecha muy grande, hay patrones y tal, y siempre vamos por abajo en la pirámide. Entonces, a partir de estos marcos que creamos, que generamos, que son marcos que vienen desde la historia negra, de la ciencia negra, desde un saber y un nacer negro, vamos generando otros marcos teóricos e históricos. Entonces, el TNC abre brecha para identificar otros conceptos de modernidad, incluyendo otros modos de pensar, sentir y hacer, antes desconsiderados por los conceptos hegemónicos. ¿Qué queremos con eso? Hacer frenar determinados tipos de racismo institucional que hace con cosas como el chaval que aquí estaba sentado por la mañana a decir, bueno, yo no me puedo sentir como los otros, no lo sé explicar, pero yo siento. Entonces, es este tipo de cosas que queremos mover. Podemos salir a la calle y protestar, me parece que hace falta incluso. Hace mucho que estábamos callados y, bueno, un grupito aquí, otro allí. Pero además de esto, también tenemos que generar desde dentro de las estructuras que el gobierno dice que se nos ha dado, pues una manera negra de hacer las cosas. Si no, estaremos ahí de títeres toda la vida, ¿no? Este tipo de praxis puede ofrecer fundamentos para la creación de escuelas de pensamiento dentro de la perspectiva negra, superando puntos críticos en nuestro conjunto teórico como el aislamiento y la fragmentación. Y cosas como, he escuchado mucha gente esta semana después del programa preguntando a Bui, pero hay pensamiento negro contemporáneo, hay pensamiento negro, pues hay que haber pensamiento negro. Nosotros sabemos que hay, pero eso tiene que estar formalizado. Y estas líneas tienen que estar presentes, ¿no? Tenemos que tener esta interconexión porque eso puede cambiar, no, no es solamente, pero puede aportar a que cambie el sentido de ser negro y ser negra en nuestra sociedad, también. Porque no estamos hablando solamente de clases impartidas en la universidad, estamos hablando de reparto de poder, ¿no? Y la ciencia es este juego, ¿no? Entonces, en este punto, el PNC objetivo va a contestar a un problema crucial en la producción científica, que es el blanqueamiento forzado de los estudiantes que ingresan en un programa de pesquisa a propósito de investigar temas negros. Por el programa de cotas, como yo he comentado, cada vez más tenemos esta demanda. Y lo que pasa es que los estudiantes ahí, las estudiantes están siendo masacrados, sometidos a un patrón de blanqueamiento. Y de no ser así, no sacan sus títulos, que es una otra manera de frenarnos. Es una otra manera de que no salgamos adelante, no siendo solo los subalternos y el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, más que ciencia y todas estas cosas, los núcleos de pensamiento negro contemporáneo y pueden tener otros nombres cercanos, semejantes en las universidades, son también puntos de estrategia para la permanencia de la juventud negra en la universidad. Porque el sistema de cotas está planteado y tiene ahí sus puntos altos, bajos y determinadas contradicciones, pero es algo que necesitamos en este momento y no queremos negociar con otro tipo de cosas. Necesitamos cotas, no hay otra. Pero las cotas son acceso y necesitamos luchar por permanencia. Y entonces se genera este tipo de centro de convivencia, de producción negra, pero también de convivencia. Porque los estudiantes negros y negras, sean africanos, africanas o sean brasileños, están aislados ahí y bueno, sufren un poco como llamamos en Brasil, banzo. O sea, añoranza de su gente porque no estamos, somos la minoría de la minoría. En mi departamento soy la única. En toda la universidad somos 16, frente a no sé cuántos mil profesionales. O sea, es una cosa que tenemos que afrontar si queremos salir del gueto, ¿no? Es una otra frente de trabajo. Y otra cosa que hacemos también es intentar montar bancas examinadoras para que cuando estén ahí sometiendo sus trabajos, tengan gente que por una parte está más experimentada para valorar este tipo de trabajo y por otra parte también evitar la masacre epistemológica, moral y bueno, todo tipo de acoso que se puede pensar en este medio que sufren nuestros investigadores, ¿no? Y hay mucha cosa de la producción negra que se podía avanzar para en este momento porque sufre epistemicidio. Dentro de lo que son otras consecuencias prácticas de este trabajo que desbordan el ámbito académico, podemos citar la incorporación de fundamentos teóricos y metodológicos del PNC en áreas de sanidad, educación y seguridad. Otra cosa, siempre estamos reclamando ahí cómo nos tratan los agentes de salud en el hospital, la policía, porque está matando, se ha vuelto una máquina de genocidio del Estado, como lo estamos denunciando ahora en Brasil. Esto tiene que ver con muchas otras cosas. Primero, hermanos y hermanos negros en luta, quiero decir que es un placer poder unir nuestras fuerzas y a partir de este momento podemos pensar desde nuestro punto de vista cuál es el proyecto político para nuestro pueblo. Mi nombre es Andréa, soy una mujer negra nacida en Brasil y soy coordinadora de una campaña llamada Reage o será morto, que es una campaña que ha lutado por la vida de negros y negras diante de una situación de extrema violencia y brutalidad que nos tenemos sofrido aquí en Brasil. Esta campaña busca articular una serie de organizaciones de movimiento social negro, pero también cuenta con la parcería de otras organizaciones de parceros que no son negros, pero que entendemos nuestra necesidad de nos organizarnos, de hablarmos y de buscarmos una solución para un proceso que no se inició en el año 2005, cuando inició la actuación de la campaña Reage, pero que inició desde que nos fuimos brutalmente sequestrados del continente africano. Por esta comprensión, nos tenemos nos voltado para nuestras comunidades, para hablar con nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque son ellos que nos interesan. Nosotros no estamos buscando un proceso de integración, pero sí un proceso de afirmación de nuestra identidad, de reconocimiento de nuestra identidad y también de una posibilidad que nos tenemos y de una capacidad de apuntarnos para un proyecto que cese nuestro exterminio, nuestro genocidio. Y esta campaña, ella viene desde 2005, en esta lucha. Nos estamos dentro de las prisiones, en mayor parte, nosotros negros y negras. Nos estamos en las comunidades aquí en Brasil, donde tenemos los peores índices de desenvolvimiento humano. Nos estamos en las localidades donde no tenemos saneamiento básico, donde tenemos muchas enfermedades que pueden ser evitadas. Onde tenemos poco acceso a empleo, de calidad, de cualificados. Onde tenemos poco acceso a trabajo, a educación, también de calidad. Diante de eso, entendemos que no se trata solamente de un dado objetivo que el Estado brasileño tiene emitido, que se respecta a nuestra muerte. Pero trata-se, sí, de algo que es nuestra muerte social. Que es algo que el Estado tiene gerenciado, que es nuestra vida. Nos da el derecho de existir, pero no cualifica ese derecho de existir. Cuando nos mata, nos impossibilita de tener una vida de calidad. De sobrevivirnos, de vivirnos con una vida de calidad. Y, diante de eso, entendemos que era necesario marchar. Nosas comunidades, nos empezamos a ir para dentro de las prisiones, hablar con los hermanos y las hermanas. No desde el punto de vista de alguien que no conoce esa realidad. Pero desde el punto de vista de las familias, acerciendo las familias, buscando hacer una formación política, para que nosotros podamos comprender cuál es el significado de instituciones como prisión para nosotros negros y negras. Cuál es el significado de la institución policía para nosotros negros y negras. Y, diante de eso, nos vemos marchando todos los años. Pero, en el pasado, específicamente, nosotros consideramos que necesitábamos dar un salto. Y ese salto fue la busca de una unidad entre negros y negras aquí en Brasil, para compor un grupo y articular, en nivel nacional, en nivel local, en el estado de Bahía y también en nivel nacional, una marcha contra el genocídio del pueblo negro. Esta marcha, ela aconteceu no dia 13 de agosto do ano passado. Desculpa, 22 de agosto do ano passado. Y nosotros conseguimos reunir 5 mil personas en la ciudad de Salvador, marchando con gritos de orden. Reunimos familiares de personas que fueron vítimas de violencias, tais, mães, que tuvieron sus hijos brutalmente assassinados, pelas polícias, tanto militar quanto civil, porque aquí en Brasil tenemos dos polícias, y también todas las personas que se senten violentadas por el estado. Y nosotros marchamos. Marchamos en honra a los muertos, en esto que nosotros consideramos una guerra de genocídio, y nosotros marchamos también por nuestra vida. Esta marcha, ela ganhou un carácter nacional. Nos conseguimos, ainda que acontecesse simultaneamente, en algunas capitales. Esta marcha fue en el día 22 de agosto. En el día 23 de agosto, nos iniciamos el proceso de organización de la segunda marcha, y ahora internacional, contra el genocídio del pueblo negro. Nos estamos en este proceso de articulación, porque nosotros entendemos que no es más posible que nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto político, esteja atrelado a los blancos. Nos contamos que nosotros, negros y negras, debemos, nosotros tenemos la obligación de nos articular, de nos organizarnos, formarnos una unidad con respecto a nuestra diversidad, inclusive, para que nosotros podamos aportar una otra posibilidad para nosotros, no solo en Brasil, pero que nosotros podamos discutir con otros países, con hermanos y hermanas negras que están en lucha en otros países, de que manera que nosotros podemos nos reorganizar diante de estas incursiones, de estas investidas de los Estados contra nuestras vidas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien? 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 Yo quería decir de mi gran satisfacción y en nombre de la campana Reajos será morta, Reajos será morto, en nombre de hermanos militantes de cinco minutos, que se encuentran hoy privados de liberdad, por un único marcador, que es un marcador de la identidad racial, por qué nosotros consideramos que todo preso negro en este país es un preso político, diante de lo que significa ser negro en este país. Yo quiero decir de un imenso prazer, aunque a Doro esté nos uniendo, pero de un imenso prazer que tenemos en poder nos articular, nos contactar, en realidad, retomar nuestro contacto que en algún momento fue impossibilitado diante de lo que el racismo provocó en nuestras vidas. Entonces, nosotros aquí del Brasil estamos felices porque nosotros consideramos que estamos cumpliendo una misión en este momento, que es agregar negros y negros para nosotros pensarmos y construirnos, desde nuestro punto de vista, algo que sea considerado por nosotros, no por los otros, pero importante para que nuestro pueblo pueda continuar su caminhar. Entonces, yo voy a disposición para que nosotros podamos trocar alguna información y para ouvir también los otros hermanos. Yo agradezco las saludaciones africanas de mujeres negras, de hombres negros, de crianças negras, que reconhecem nos otros hermanos e hermanas negras a parcería, a hermandad, que fue cortada en determinado momento. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Como militancia, pero una militancia que se usa como intelectualidad negra desde dentro de la universidad, actos como frentes de trabajo, de lucha, como este, por ejemplo, que es en contra del genocidio del pueblo negro. Además de manifestaciones y protestas en plan calejero, también estamos ahí sumando forzas y también saber técnico para demandar políticas públicas que frenen eso. Desde el punto de vista institucional, por ejemplo, estamos demandando formación de los agentes públicos para frenar el racismo institucional, como puede ser, por ejemplo, la policía en Brasil, porque cree que es natural, que es normal matar a la gente negra. Pues eso tiene que ver concretamente, directamente, con lo que se comprende que es el sujeto negro, que es más bien colectivo, bueno, no en nuestro país, sino que en todos sitios somos un cuerpo colectivo. Y desde ahí, entonces, estamos, como decía ella, en el derecho de... ¿me está mal? el derecho de autodeterminación. Beatriz hablaba mucho de que tenemos que construir conocimientos, entendimientos, conceptos y también metodología propia que haga sentido para nosotros y para nosotros. Y hablando del rollo formal en la academia, lo que sale es que los derechos humanos y su discurso que está para la diversidad en temas, en conceptos como el multiculturalismo, la interculturalidad, no llega, no concreta, no nos alcanza. Entonces, tenemos que enfatizar y que generar un conocimiento propio para llevar a cabo lo que queremos. De no ser así, vamos a tener miles de lulas ni el gobierno y seguiremos con el mismo problema. ¿Por qué no hay lideranza negra? ¿Por qué la cuestión política no avanza? ¿Por qué tenemos salida y expresión solo en el carnaval? Porque necesitamos tener esta madurez política, ¿no? Entonces, es este tipo de arreglo que vamos haciendo y llegamos a un punto que, claro, falta mucha cosa, pero ya empezamos a movernos de donde estábamos hasta un momento y a tener calificación para estarnos horizontalizados ahí de alguna forma representándonos y exigiendo reparaciones, pero no reparación ni el plan pobrecitos, necesitamos tal y que la gente nos apoye, sino que tengamos convicción de que es un derecho y que lo tengamos muy formalizadamente. Si no, estaremos siempre en la cola distinto a otras demandas que hemos mencionado de otras etnias y tal, porque ellos tienen conciencia. Soy tal y tengo derecho a tal. Mientras estemos ahí oscilando de mentalidad, seguiremos colonializados y sin epistemología negra. Muchas gracias. 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 Gracias.